Gracias. Bueno, estamos en Sudamérica en el año 2014 y estalló la burbuja social. Hay microtráfico en la calle, enfrentamientos con la policía, por muchos motivos, sin ningún motivo, hay gatillo fácil, represión policial, hay violencia a nivel de saqueos, a nivel de asesinatos, a veces por un par de championes. Y me detengo puntualmente en esta imagen, un chico marginalizado blandiendo una especie de fusil de asalto de fabricación casera. Son las armas tumberas, las armas con las que se eligió morir y matar en las cárceles, pero también fuera de ellas. Y no son sino el emergente de una realidad mucho más profunda, que es una brecha social ensanchada, donde el rico es cada vez más rico y el pobre es cada vez más pobre. ¿Nos indignamos y nada más? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Miramos para otro lado o hacemos algo? Hagamos algo, pensemos, busquemos un camino. Hay siempre caminos. Me detengo en la foto de esta arma tumbera en Paraguay. ¿Por qué? Porque no es un arma, es una herramienta. Es una herramienta que talla madera y que la usa este señor, Arnaldo Pájaro Galeano, un humilde guardia de seguridad en el barrio Las Mercedes, que trabaja en una casetita chiquita, 12 horas, a veces 24 horas por día, de fibra de vidrio, cubriendo una barrera que cierra un barrio semiprivado. ¿Y qué hace estas maravillas? Estas pequeñas tallas naives hiper coloristas que están comenzando a dar la vuelta al mundo y que han inmortalizado a héroes del rock e inclusive han transformado en pequeñas estatuillas 3D a gente muy querida y muy conocida como el Panza Aguirre de Guarará. O al héroe del blockbuster paraguayo Siete Cajas. También ha trabajado y trabaja para una historieta, un cómic fantástico que se llama Coquito Man, un cómic de aquí. Para marcas como Pulp, para clubes de fútbol como Libertad e inclusive nos ayuda a nosotros, nos ayudó en esta campaña para el touring, para la seguridad vial haciendo esta maqueta y ahora está plasmando este nuevo trabajo para una campaña de inclusión laboral para Saraki. Llegamos al primer punto. La violencia del desangelado no es condición. La violencia del desangelado es consecuencia de un contexto hostil en grado de inequidad profunda, casi de desesperación. Con esto no estoy justificando al violento. Por el contrario, soy un convencido que la mayoría de las personas creen en el trabajo como forma de progresar y de salir adelante, como pájaro galeano, incluso de situaciones casi desesperadas. Si le damos la herramienta al que la necesita, la herramienta puede ser el libro, puede ser la asada, puede ser este tallador, entonces la violencia retrocede y gana el trabajo, gana las ganas de crear. César González es otro caso. Desde la infancia se drogaba y delinquía en una villa miseria de Buenos Aires, la Carlos Gardel. Le metieron 15 balas en el estómago y en las piernas. Estuvo dos veces en coma. Se comió cinco años guardado. Y pudo salir y volver a la villa a delinquir. Y sin embargo, como conoció a alguien que lo inició en Cortázar, en Benedetti, en Onetti, en los grandes escritores, en Borges, salió, volvió a la villa y abrió un pequeño taller de literatura en donde enseña a los chicos de la villa, a sus amigos, a leer y también a escribir. Se puede. Siempre hay esperanzas. Esta es Prójimo, una agencia más de la Argentina. ¿Una agencia más? No. Porque es la única agencia del mundo que fue abierta en una villa miseria, en la villa de La Cava, frente al pituco barrio de San Isidro, en Buenos Aires Norte. Por este señor, Gonzalo Vidal, un tipo que lo tenía todo, que se ganó todos los leones de canes con Vega Olmos y con Ponce, ahí recibiendo un titanio, y que después lo perdió todo. Y decidió apadrinar chiquitos en la villa de La Cava y abrir esa agencia de publicidad con esta gente. Por ejemplo, Patón, que estuvo 18 meses en la cárcel, salió y ahora es un redactor de la agencia. O Hulk, que trabaja como locutor y además como productor de la agencia, de Prójimo. Agencia que produce sus propios artículos. Por ejemplo, la línea de ropa inclusiva 1.15, que se vende en algunos shoppings de capital muy importantes. O esta línea de pan dulces, que hacen las propias doñas de la villa, que tienen buenos sentimientos. Están cargados, por ejemplo, de 700 gramos de optimismo. Estas movidas, incluido un stand-up villero como el que vemos acá, motivaron a grandes marcas, como por ejemplo la multinacional Quaker, a hacer el primer trabajo. Y luego vino Coca-Cola a hacer este laburo experimental en donde los chicos de la villa, con latas de gaseosa, fabricaron cámaras primitivas e hicieron una muestra de la gente de la villa en el propio lugar. Y lo auspició Coca-Cola. Este es otro elemento que podría haber nacido en Prójimo, ¿no? Es un violín hecho con unas latas y con unas maderas de desecho. Pero ustedes conocen esta historia. Y esta historia, por suerte, es paraguaya y nació muchos años atrás que Prójimo siquiera fuese una idea. Vieron incluso recitales increíbles, por ejemplo, aquí en Europa. Y fueron muy conocidos también y muy queridos por un grupazo que a mí me encanta, se imaginarán como es Metallica, que los invitó a la gira sudamericana. Esto nos lleva a otro punto. Los mejores creativos no son siempre los creativos publicitarios. En general, no son casi nunca. Por ejemplo, este es el punto dos de la charla. Las grandes ideas no son patrimonio de los publicitarios. Este es un señor tailandés que, como vivía en una barriada donde no había luz eléctrica, decidió inventar un foco para la gente que no podía pagarlo. Una boteza de plástico, un litro de agua y un poco de hipoclorito de sodio. Y con eso hizo el foco de los pobres. Un litro de luz. Una idea que podía haber ganado en Canes. Y que no ganó simplemente porque no había nacido de una agencia. Había nacido de una mente fantástica. Un poco inspirados en esas mentes fantásticas es que abrimos esta aventura de la vereda. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas y con grupos que tienen problemas no resueltos. Pero que además tienen grandes ideas para poner en práctica. Y no estamos solos porque también trabajamos con empresas que quieran dejar una huella positiva y duradera en la comunidad. Y entre todos, ¿qué hacemos? Soluciones para esos problemas. Soluciones en lo posible definitivas. Y como se dice ahora, sostenibles y sustentables. Y lanzamos por eso mismo, para 2015, 15 sueños cumplidos. ¿En qué consisten? En estas cosas. Queremos cumplirnos estos sueños. ¿Sí? Los tenemos como norte. Uno. Abrir un gran espacio permanente para pequeños productores agrícolas de todo el país. Dos. Educar sobre el valor del agua segura en 100 localidades del interior en todo el año. Tres. Promocionar el trabajo de agricultores, de artesanos, de pescadores en 6 localidades del departamento central. Cuatro. Rescatar el fútbol originario, el que inventaron los guaraníes. Conocen la historia. Y que se transforme en un patrimonio vivo y en una práctica habitual de la gente en todas las canchas. Cinco. Habituar a la gente al autoexamen y al diagnóstico precoz de varias formas de cáncer y de accidentes cardiovasculares. Queremos salvar muchas vidas. Seis. Sumar más empresas dentro del marco del Pacto Global que defiendan derechos humanos, derechos laborales, que combatan el trabajo infantil y que tengan responsabilidad ambiental. Fundamental. Siete. Lanzar un sistema de transporte alternativo para recicladores que estamos formalizando en su actividad. Ocho. Desarrollar un sistema de alumbrado público autónomo no contaminante para pueblos aislados en donde la electricidad llega mal o no llega. Nueve. Rescatar productos patrimoniales discontinuados en esos lugares donde ya no hay aprendices que aprendan del maestro, que reciban las enseñanzas del maestro. No perdamos la memoria colectiva. Diez. Valorizar la comida de paso saludable, pero no para la élite. Una comida saludable que además sea barata, que la pueda comer todo el mundo. Once. Incluir a más familias en créditos a la producción. Doce. Reducir la polución visual en central. Un gran estigma. Y si podemos, replicarla también en Asunción. Trece. Normalizar el trabajo de personas con discapacidad, tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Y más allá de eso, probar que las personas con discapacidad además pueden llevar adelante sus propias empresas. Y tener la autogaliencia suficiente como para desarrollar sus propios negocios. Y por fin, aprobar la ley antidiscriminación en el Senado, que está dormida desde el año 2008 y que esperamos que este año finalmente salga. ¿Saben qué me gusta de todo esto? Que no parece publicidad. Me encanta por eso. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué ganan las marcas con todo este gran lío si en realidad lo que tienen que vender son productos? Y yo les digo, ganan plata, señores. ¿Por qué? Porque el punto 3 dice que la utopía es rentable. ¿Qué significa que la utopía es rentable? Que si las marcas trabajan la responsabilidad social y dejan una huella positiva y permanente en la gente, la gente, que son los consumidores, quiere más a esa marca que hace algo por la sociedad. Por lo tanto, ¿qué hacen? Le compran más a esa marca. Si compran más, las marcas facturan más. Y si las marcas facturan más, sencillamente al final del año tienen más dinero. ¿Se trata solo de plata? No. Como decía mi chamán Daniel Nasta, también está el salario emocional. La alegría de saber que estamos trabajando en lugares en donde podemos dejar una huella positiva en las personas, más allá de nuestras propias narices. Ayudar al prójimo. Hacer las cosas para los demás. Eso no tiene precio. Y la cuestión de fondo. Si hay más trabajo, hay más ocupación. Y si hay más ocupación, hay menos violencia. Volvemos, entonces, al inicio. Finalmente, el punto cuatro. Hay un nuevo paradigma del marketing. Es la bondad como motor de todo lo que hacen las marcas. Nico Noguez, padre del activismo creativo, dice, ya toca a las empresas dejar de decir lo buenas que son y empezar a demostrarlo. Lo dicen los diarios. Reclaman negocios que respeten más lo ambiental y lo social. Los consumidores jóvenes se lo piden a las empresas y a sus marcas. Antes, este era el plan de marketing de cualquier empresa. La responsabilidad social empresaria era un apéndice, un extremo. Hoy las cosas mudaron. Ahora es la columna vertebral. Hablamos de utopías monetizadas. Hablamos de agencias con oficinas en un barrio marginal. Hablamos de creativos que nunca estudiaron para ser creativos. Meme. No sé si en un futuro llamaremos publicidad a la publicidad, dice Carlos Pérez, uno de los grandes cerebros de la publicidad regional y argentina. ¿Y saben qué? Me parece una gran noticia. Porque si el día de mañana mi hija me pregunta, ¿y vos pelado, en dónde laburás? Antes que contestarle esto, yo realmente prefiero de corazón contestarle esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.